muy buenas y bienvenidos a mi canal batracio games y bienvenidos a un nuevo video en el que bueno esta vez voy a jugar a cario un juego en el que un monton de personas en youtube han puesto y ha jugado que me muero y yo hace tiempo que no juego y ahora han añadido un monton de cosas nuevas bueno voy a yo ya me he puesto el nombre y nada de teams voy a poner a ffa osea no se que quiere decir pero jugar contra todos contra todos playa beast y yo estoy aquí y voy a comer bueno por si nadie lo sabe este juego se trata de que tu eres una bola y tienes que ir comiendote los demás que sean mas pequeños que tu obviamente porque si no te van a comer ellos a ti bueno y ahora mismo mi reto es entrar en el top 10 que por en el 10 está Putin en serio está Putin en el top 10 en serio el presidente de Rusia señor no me com señores no me comáis no me gusta que me coman estoy sucio no me comáis no me comió bueno continúa comiendo señor verde batracio games no vale en serio va come no ese ese planeta no quiero que me coma mangle mangle ahora mangle está en la primera posición no puedes ir antes no estaba en la primera posición porque hace nada acabo de jugar no no comete ese venga acércate a mí acércate venga no es capaz no es capaz de acercarse a mí no vale ahora mismo mi objetivo es estar en el número uno no me vale el dos tengo que estar en el número uno y por el momento estoy perdiendo pero un montón porque tío o sea mangle mangle tío mangle o sea ese tío es el más grande de todo este servidor y yo no voy a poder no voy a poder yo 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 ya no valgo para nada bueno esto de aquí igual no vale jeje huye gracias por huir que me como esto no vale no me comáis dinos no 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 oh mira esa cosa me ha valido vale ese dinos no 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 vale estaba corralado me ha sonado el reloj ¿por qué? bueno desde cero va soy capaz de de estar en el puesto número 10 no me comas señor alien bien vale 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 estoy yendo bien nadie me está comiendo y me estoy vale ya para de hacer el tonto y borracho porque no lo eres y en realidad lo pareces pero no no me ataque señor bueno bueno ese ese team ese team no 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 vale ya batracio games un gran nombre no huye 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 vale es vale ya está esa es mi frase vale bueno frase no sería sería palabra pero bueno eso rusia estoy compitiendo contra rusia que 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 es novedad no vale si es una novedad porque yo jamás bueno jamás no puede que haya luchado bueno luchado combatido contra rusia alguna vez pero no sé cuándo pero lo he hecho algún día seguro bueno es que ya veréis ya veréis cuando me mate nos voy a enseñar una cosa que han añadido 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 nuevo en el lagario y a mi me parece que es bastante guay no porque antes lo que tenías que hacer era ponerte nombres y ya está pero ahora pues no ahora pues es que miro el nombre número en el top bueno estaba en el top 8 y está Putin bueno vale no seáis mal pensados porque no no me refiero a eso vale es el presidente no lo toméis a mal vale pero Putin es muy buena persona vale ya holi hola no te voy a comer porque paso paso de dividirme paso de dividirme porque no pienso bueno en el top 10 está bobo bobo si si yo yo te aseguro que no soy bobo bueno slavac slavca ll 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 si lo he dicho bien no me voy a dividir mira epa no voy a dividirme no me voy a dividir holita holita bueno vale ya no voy a comer a nadie más solo come estas cositas pequeñitas que no quiero que morir y me voy a voy a crecer a partir de estas cosas pequeñitas vale no casi uy vale ese mapache rossia igual a pid igual a isis vale 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 relax 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 porque no has muerto y menos mal porque como muera no quiero morir sinceramente un montón de personas utiliza el truco de dividir pero no lo voy a utilizar sinceramente a mi no es que no 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 me parece buena idea utilizar el truco de dividir porque es como te estás dividiendo parte de ti y no quieres dividir bueno dejémoslo en paz cuando sabéis cuando entras en una pestaña vale ya cambiando de tema así yo tengo varias cosas por hablar cuando entras en una pestaña por cierto voy a voy a parar de subir tantos vídeos en mi canal porque no vale no puedo subir tantos vídeos así vale bueno por lo que iba cuando entras en el en internet y vas al pones agario o lo que sea bueno agario te sale como una pelotita pues esa pelotita es del color que tú eres entonces yo soy ahora mismo azul celeste pues este truco vamos pues a mi esa pelotita es azul celeste bueno voy a seguir y eso es una curiosidad nueva que han metido en agario a mi a mi me mola esa curiosidad bueno coge no vale huye 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 no quieres no quieres que te coman verdad no quieres que te coma una avispa es extra no 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 me ha comido un plátano en serio me ha comido un plátano cuando yo tenía que haberme lo comido a él o sea en la vida real tú no te comes o sea el plátano el plátano no te come tú comes el plátano ah bueno ese es Putin lo siento Putin pero acabas de perder y ya no estás en en el top 10 el que me acaba de comer el plátano que me acaba de comer el podrido onda ese dinosaurio me mola bueno bueno tu patracio game sigue comiendo aquí pero yo también he jugado un poquitín mal o sea ahí no huye del plátano me entran eructos cuando no deberían estoy grabando un vídeo no no te tires eructos por aquí vamos aquí huyendo de dos bolas enormes que mal que mal ha sonado eso pero bueno bueno cosas que pasan no hay veces que pasan cosas malas y otras que pasan cosas buenas pero bueno me matan ¿me como esa mosca? oh han comido el plátano se lo han comido onda en el top 10 está Alex no vale no habéis visto nada vale pero nada de nada bueno tú continúa vale batracio bola enorme que hay una mosca que te va a comer no no es buena idea que te coma una mosca porque en ese bueno sí en ese momento parecerá muy ridículo y ahora cambiando de tema el color que yo tengo se considera azul o verde no lo sé es como un azul claro y a la vez verde no sé se llama turquesa vale me acaba de decir mi hermano que se llama turquesa pero no sé cómo se diría o sea no es que no sé cómo se diría es que no sé cómo en qué se cómo se azul turquesa y punto cómo se bueno no importa no vale no me comas otra vez plátano que voy a partir ole no plátano plátano no no quiero porfa déjame no te comas a ese uh uh no 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 vale 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 ahí me la he arriesgado para poder comerme a Rusia es increíble que diga esto pero es verdad es verdad es verdad es verdad venga va 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 Rusia es invencible no Rusia no es invencible vale habréis escuchado un montón a mi hermano me acaban de matar bueno aquí entráis en shop vale y aquí se va skins xp bust que esto bueno es un montón de cositas y te da por jugar una hora no sé creo que es así bueno jugar una hora te da algo y como compras esto mmm no lo entiendo ah vale 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 no no o sea se tiene que pagar pues vaya las skins no las skins están bastante baratitas eh bastante baratitas pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dadle like compartidlo con vuestros amigos y nos vemos hasta la próxima adiós